Bien amigos, ¿cómo están? Espero muy bien y pues hoy continuamos con la segunda parte de las aventuras de Terence Hill but Spencer in Splash and Beans, el nombre de pastelazos y judías, bueno judías claro, como si lo llaman en español España, o frijoles como nosotros lo conocemos, latinos, así que vamos a empezar, vamos a continuar con la aventura, en este caso pues todo resultó ser una película en la anterior parte, todo es una película, así que bueno, no preguntamos acá por frijoles, no preguntan ni por hamburguesa ni pizza ni nada, aunque si se le ve comiendo hamburguesa bro, a Bad Spencer, a ver, tenemos que ir por el pago, nos tienen que pagar claro, porque si una película no podemos hacerlo gratis, siempre hay que recibir pago, así que estamos en el estudio cinematográfico, pero como saben ustedes, algo siempre tiene que pasar, y vemos ahí a un tipo musculoso, de hecho que es la seguridad, y nos dice que si hemos oído algo, y nos dice pues que hay una señorita y está ocupada, vuelve mañana, pero hay algunos gritos, algo podría estar mal, entonces se tendría pues que hacer el papel de héroes o valientes, entonces, siempre ocurre lo mismo, bueno estamos en la trama de, no recuerdo bien la película, como se llama, de los policías, no, los policías, no, dos, 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 ah, no me acuerdo el nombre, en esta, bueno en la película básicamente se trata de que ellos, a ver la película, bueno hace tiempo que lo he visto y no me acuerdo bien, bueno, lo que si me acuerdo, ah claro, ya me acordé, ya me acordé, creo que la película es donde, donde este, va a dispenser el gordo, tiene una especie de carro grande, transporte, y tiene que transportar, por Dios, valga la redundancia, tiene que transportar un delfín, y se encuentra con el flaco, Terence Hill, y pues ya saben lo que va a pasar, va a pasar, entonces Terence Hill le va a meter en problemas, y va a perder todo, bueno, más o menos así es la sinopsis, no, de esto, hay muchas cosas que se tiene que dar, ¿por qué? porque se conocen, y x, x, x partes, entonces aquí como se pueden dar cuenta, empezan, digamos, en la chica, uy, ¿para qué? entonces, simplemente tenemos que ir a por ella, uno de los objetivos, pero descubramos que es lo que está pasando, porque nosotros, bueno, en este caso, los protagonistas acá, le han ido por la paga, pero no reciben, no recibimos paga, en este caso, pues el, el tipo, ¿no? el tipo tuvo que, que y se fue con la chica, y nos dejó en nada, a ver, y dice que, bueno, Terence Hill asegura que es su novia, pero en realidad no hubo nada, en fin, como, como dije, ¿no? también es bastante, es el galán del, del juez, del, las películas, a ver, en esta parte, tenemos que buscar al director, para hacerle preguntas, ¿qué es lo que está pasando? me llevo esto, y bueno, acá van a dar un golpe en la panza, pero básicamente, un golpecito de esos, te quita mucho, aquí como dije, ¿no? vienen los enemigos, pero son débiles, muy, muy débiles, con un golpe, con dos golpes normales, o tres golpes normales, o uno super, y están acabados, porque aparecen un montón, bueno, no aparecen un montón, pero todavía no aparece el, el grupo de enemigos, hay un, más adelante van a aparecer, pero un montón, y de todo tipo, no solo los flacuchos, como pueden observar, ya que le damos un golpe en la cabeza, clásico, ¿no? clásico, ataque de Bad Spencer, a ver, vamos a estar esperando, ajá, acá esperamos a la mancha, los, los, los cinco valientes, y, por supuesto, los agarra de tontos, en, 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 las películas de Bad Spencer y Terence Hill, los enemigos suelen ser algo torpes, muy, muy torpes, y eso da risa, bueno, la manera de, 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 de que genere risa la película, y por algo también lo recomiendo muchísimo, es que, en la, la película, de todas maneras, tiene ese humor cuando pelean ellos dos, Bad Spencer y Terence Hill, hacen unos actos, o tienen unas maneras así, increíblemente graciosas, inclusive, considero que son mucho más graciosos que Jackie Chan, y Jackie Chan también tiene una especie de, actuaciones, de, o, bueno, presencias, bastantes cómicas, pero como, como estos dos, nada, como estos dos, nada. Ah, vamos entonces a seguir corriendo, vamos a ir acá, pam, 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 jejeje, también, jejeje, cuando, ahí tal, entonces, si se dan cuenta, cuanto más distancia tomas, utilices el ataque OP de la, embestida de Bad Spencer, botas, digamos, de manera así, más, ¿no? O sea, el choque es tremendo, y los enemigos salen disparados, ¿no? Como se dan cuenta ahí, pa, vamos a dar acá, golpe, golpe, cabezazo, cabezazo, no, en este caso, manazo, ¿no? En la cabeza, tomamos cerveza y nos vamos. Bueno, también la inteligencia artificial, que es Terence Hill, pues, no, también toma, ¿no? También toma su cerveza. A veces, tienes mucho que explicarnos, ahí está, ahí está el productor. Va a secuestrar a la señorita y falta la mitad del equipo, ¿dónde están? Y el dinero, secuestro, ha secuestrado nuestro dinero, dice. Robado, el término correcto, robado, dice Terence Hill. Mi dinero también tiene sentimientos, para mí es un secuestro y punto. Ah, es muy cierto, Bad Spencer también, diría por eso, por ser algo ambicioso, y siempre lo pierde todo eso, o sea, no gana nada, no gana nada el pobre, pero terrible, ¿no? Es una pena también un poquito a este maestro, que es Bad Spencer, que ha fallecido. Una pena, de veras, tremenda, que ya no esté, pues, años también, ¿no? Que nos ha hecho reír con cuántas películas. A ver, ya, dice la chica, secuestrada, trabajaré en la película. ¿Pero dónde está? También quiso elegir a los actores protagonistas, pero ellos no. Así que los recogimos a ustedes. Entonces, estamos hablando con los extras. Tengo dinero, primero mi dinero, dice. El pienso de dinero. Dice que está más interesado, Bad Spencer es más interesado en su dinero que en la chica. El que está interesado en la chica eres tú, dice Terence Hill. Bueno, Bad Spencer, mejor dicho. Tenemos que encontrar a Tango, señor Héctor, alguna idea, bla, bla. Mañana hay una carrera aquí, en la ciudad, y el señor Tango entregará el premio al ganador. O sea, no, estamos esperando, vamos a ganar la carrera. Pero no tenemos coche para competir. Todavía. Y aquí, pues, bueno, no la astucia de Terence Hill, por supuesto. Y nivel completado, muy simple, fácil y bastante entretenido. Vamos con el mapa. Sí, el jueguito pequeño, pero tiene su mapa. Orgulloso, ¿no? Tremendamente, yo también orgulloso. Lo esperaba el juego, de veras. Cuando lo vi, lo esperaba. Aquí tenemos clarísimo, clarísimo, pues, este, una referencia a lo que es. Y si no, nos enfadamos. O si no, bueno, no recuerdo bien, porque las películas los he visto más en Español de España. Y no tiene nada de malo. No sé por qué algunos se quejan. Bueno, francamente me he acostumbrado, y para mí es mucho mejor, es el Español de España, que el latino, en mi opinión. Claro, ¿no? En mi opinión, en las películas de Vice Pesce y Terence Hill. Será porque me habré acostumbrado, pero a mí me hace rir mucho. Bueno, acá ahí vemos a los dos más tontes que nos están diciendo que tenemos que tener un coche. Si no, no podemos participar. Si volvan con sus coches y lárguense. Así que es raro que, bueno, en este caso Vice Pesce no hayan metido golpe, ¿no? Simplemente que hay que quedarnos, bueno, no obligamos a esperar y bla, bla, bla. Vamos a caminar por acá y vemos a dos tipos aquí vestidos. Víctimas, son víctimas. Tenemos principiantes. ¿Y ustedes quiénes son? Me dice, somos pilotos de tango. Bueno, no, hemos estado en los tres últimos campeones. Nos veremos cuando hayan aprendido a manejar payasos. Entonces nos insultan a Vice Pesce y Terence Hill. ¿Estás pensando lo que estoy pensando? De hecho, pues no es lo más lógico, como en los... Él no puede estar aquí. Entonces ya saben, ¿no? De todas maneras, como dicen, ¿no? Si no es a la buena, a la mala, de todas maneras. Toda una llanta ha salido por ahí. Este es el buggy, el tradicional buggy rojo. No, claro, no rojo, con... Coche rojo, amarillo. Bueno, es por decir, como dije, ¿no? Este es de la película y si no, nos enfadamos. También tiene la canción y todo eso. La mejor película para muchos. Sí, la mejor película puede ser, dependiendo. A ver, vamos a ver. Estamos preguntándonos qué hacer, quién va a manejar. Entonces, aquí otra referencia. Nos lo jugamos a las cartas. Y no, dice Bad Spencer. No miras a decir que soy un tramposo. Por si acaso. Entonces, eso dice Bad Spencer otra vez. Echamos un pulso a ver quién gana. Unas vencidas, claro, ¿no? Unas vencidas. No. Soy demasiado fuerte para ti, ¿eh? Por si acaso. Esto es clásico de la conversación cuando ellos quieren decidir quién va a usar el buggy. Cuando ganaron, claro, ¿no? En la película. Ahora vamos a ir a una escena épica, que es las salchichas y la cerveza. Nos echamos una de estas. A ver. Aquí estamos en el minijuego de la cerveza y la salchicha. Esto tiene su truquillo. Aquí, como se dan cuenta, tienes que presionar el botón en el momento que llegue al cuadrito. 4, 5 y 6. Pero tienes que tener cuidado. Acá en las fechas direccionales. Cada vez va más rápido, si se dan cuenta. Cada vez va más rápido cuando sube la barra amarilla. Tenemos que hacer esto. Tenemos que en el modo difícil hay que hacerlo esto. No te arriesgues a poner el 8. A personalmente que hay en este caso, ¿no? Puedes también tomar para reducir velocidad. La cerveza sirve para reducir velocidad. Pero no reduzcas toda la velocidad porque si no te vas a quedar esperando una eternidad. Y en este caso Terence Hill me va a ganar, ¿no? Aquí tenemos que repetir. Esto tiene un tiempo de 2, 14 minutos. Es una de las partes más complicadas del juego. He tenido que ver el truco. Es de un modo difícil, ojo. En modo fácil, normal. Considero que es un poco más normal. En fácil, imagino que sea un chiste, ¿no? Bueno, como se dan cuenta, tenemos que seguir esto. Tenemos que... Bueno, yo lo estoy ganando. Tengo 48, él tiene 41, 49. En la película, si la han visto o no. Porque es antigua. Ya sabemos quién gana, ¿verdad? No voy a decir quién gana, pero... De todas maneras, hay un ganador. No sé si es un ganador, pero... Ahí se dice que es el ganador, ¿no? De esto de las salchichas y la cerveza. Pero luego se unen para que le den su merecido al mal. Como se dan cuenta, la inteligencia artificial, a veces, no hace bien el, digamos, el beber la cerveza. Pero si se dan cuenta, estamos casi cerca. Yo sí me estoy arriesgando poniendo más velocidad. Está incrementándose la velocidad cada vez que la barra amarilla está subiendo. No presiono el 8 para tomar mi cerveza porque no quiero todavía, ¿no? Hay que... Bueno, en este caso ya es necesario porque... Hay veces como que se me va uno, alguna, uno que otro en número y ya estamos muertos. Bueno, 92, 87, es casi... Bueno, estamos casi ahí, ¿no? Parejos. Un descuido y... Bueno, no, en este caso Terence Hill me alcanza y me gana. Sí, de plano, sí, te gana. Bueno, me gana un 8, ¿no? 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107... Bueno, ya prácticamente estoy ya a 10 de él. Ya está muy poco. Es una de las escenas que también demora... Bueno, tiene su... Ahí su terrible... Duración. Y lo digo terrible porque es molesto. Ahí estamos. Ahí, ahí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... Bueno, ya gané hecho. No se esté hecho. Ni siquiera puedo ver el marcador. O sea, no te concentras. Va a dispensar a ganado. Y te dice, chico, un manojo de plátanos. Esto hace referencia a la película de, por supuesto, Banana Joe. Ajá. Y entonces ganamos con Bad Spencer. Y el nivel ha sido completado. Este nivel no ha habido tantos golpes. Lo único que ha sido al inicio para reemplazar a los conductores. Y nos hemos ido a las cervezas. Vamos a ir a la carrera. Esto sí es buenísimo. Esta parte porque se va a escuchar de fondo una música. La música que tanto creo que la gente le... Bueno, es la canción de... Y si no nos enfadamos. La clásica. No recuerdo el nombre, pero sí es la clásica. Así que esta competencia, un tipo Mario Kart. No. La competencia puede ser buena. Ahorita lo ven así, buena. Pero es una mierda completa. Es bien complicado. ¿Cuál es el truco para pasar aquí? Utilizar los atajos. O sea, es que sea trompa. La inteligencia artificial no lo va a utilizar. Tú tienes que utilizarlo. Porque si no, te alcanza. O sea, no vas a poder avanzar. Es imposible. En el modo difícil es... Es difícil. Como dije, es bien complicado. Bueno, ahorita tú el segundo. Y el primero ni aparece. En el modo normal es fácil. Es fácil. Es un, digamos, cuestión de segundos. Que alcanzas al, digamos, al primer puesto. Pero el primer puesto es bien escurridizo. Se pasa, se viene. Y bueno, aquí no hay tantos frenos. La jugabilidad es una completa porquería. Pero yo prefiero este carrito que la jugabilidad de las pistolas. Como lo mencioné. Es una basura total. Ahora yo voy a bajar por acá. Ya me estoy yendo. Bajo, bajo. Y me voy a meter por acá. Me voy a meter por este lugar. Estoy en una zona. Y si se dan cuenta. A pesar que estoy utilizando los atajos. No lo hago bien. Me estoy chocando. Es que es muy complicado utilizarlo. De verdad. Solamente hay dos. Bueno, ando dos. Dos rondas. No como en otros. No que hay hasta tres. Acá hay dos nada más. Mira, yo sigo segundo. Es imposible llegar al primero. Es bien complicado. Eso sí. Ya lo he dicho. Las clásicas. Hay que memorizarse las rutas. Aunque parezca fácil. Pero no. Es bien difícil. Solamente tienes que utilizar las flechas direccionales. Para mover el carro. Y el carro resbala muchísimo. Ahí por ejemplo ya lo he empujado. ¿Ve? Lo he atorado y él me ha empujado. Y si se dan cuenta. Tiene más velocidad. Ya lo empujo y ya lo adelanto. Ya lo. Bueno. Y el segundo puesto me está molestando bastante. El primer puesto ahí está. Sigue yendo. Bueno. Yo por aquí me voy. Subo. Yo estoy. Pues bueno. Estoy siendo. Prácticamente estoy todo. Todo hecho un ganador del juego. Todo hecho un ganador. Ya. Voy por acá. Y ya. Considero que ya gané. Aquí tenemos que tener mucho cuidado. Vea. Que digamos. Pues no. No. Es poco complicado. Es muy. Un poco difícil calcular. Por no decirlo. Que es bastante difícil. Con calcular. Y ver en qué momento vas a tener que volver. Y bueno. Como se dan cuenta. Ya pude superarlo. Soy el ganador. Así que. Bueno. Entonces. Soriti fue el segundo. Beng fue el tercero. Y nivel completado también. Ah no no no. El nivel no está completado. Continúas. Acá vamos a ir a la. A la feria. Haciéndole. Referencia a. La película. Diciendo nos enfadamos. Dice un aplauso. Ahí tatango. Un aplauso. Para los ganadores. Y dice jefe. Esto nos ha engañado. Lo siento jefe. Te dije que no había. Entendido. Entonces. De hecho que aquí se dan cuenta. Pues que. Va a despedir. Y Terence Hill. Son. Digamos. Impostores. Así que pues. Ya se imagina lo que va a pasar. Van a. Van a volar las. Los cuerpos. Porque yo lo voy a hacer. Yo voy a hacer volar los cuerpos. No precisamente con. Con. Bombas. O cosas así. Si no vamos a hacer. Vamos a utilizar. Una especie de golpe. Agarrándolos. Que se chanquen entre ellos. Ahí está. Me agarro. Y lo lanzamos. Y bueno. En esta parte. Empezamos a pelear. Una vez más. Empezamos a. A tratar. ¿No? De. Bueno. De noquear. De. Hacer muchas cosas. Y aquí. Bueno. Yo cuando veo una multitud. Lo más recomendable. Es que cuando veamos una multitud. Pues irnos. Y abalanzarnos. Ahí. Y darle una embestida. Bueno. Vamos a acabar con estos enemigos. Una vez. Ya me botó ahí una cerveza. Hay que tener cuidado con la cerveza. Como dije. También la inteligencia artificial. Que en este caso. Es Terence Hill. Él también puede beber cerveza. Sí. También es. Bueno. Son adictos. Prácticamente a la cerveza. Y. Por desgracia. Él también puede. Llevarse. Todo esto. A la boca. Entonces nosotros vamos a tener problemas. Muchos problemas. Porque. Vamos a. Vamos a. Va a requerir. En este caso. Un poquito de. De astucia. De que no te esté ganando. Las cervezas. La inteligencia artificial. Vas a tener que también medirte. Pueden. O bien él toma. O bien tú tomas. Pero recuerda que si tú. Digamos. Pierdes. O. Claro. No te. Te derrotan. Te bajan la energía. Entonces. Se acaba. Ahí como se pueden dar. Cuenta. Hay un gordo. El gordo de Kentucky. Miren cuánto daño me ha hecho. Ve. Con su vestida. Como digo. Hay que tener. En el juego para mí. Los gordos son los más peligrosos. Son los más jodidos. Hay que tener mucho. Pero mucho cuidado. Y ahí me subo daño. De la. Entonces ahí está. Ve. Como se pueden dar cuenta. Y ya estamos ahí dándole duro. Golpe. Golpe. Y bueno. Hay que tener cuidado con este gordo. Miren cuánto me ha dejado. Me ha bajado de. Por decirlo así. De salud. Pues me ha hecho un daño. Pero sí. Infernal. Y ahí lo investimos. Al pobre. Me gusta hacer esa investida. Y salen volando. Creo que esa es mi. Mi técnica más. Más poder. Bueno. Es la técnica más poderosa. Mucho de Bad Spencer. Bueno. Yo sigo continuando. Sigo jugando con Bad Spencer. Claro. Ajá. Ahí estamos dándole unos. Unos golpes. Tomamos. Bueno. En esta parte. Estamos en una especie de. De. De zona de pinballs. O de. Claro ¿no? Zonas donde hay pinballs. A que ese. Los engañé. Vamos muchachos. Entonces acá. Vamos de nuevo. A enfrentar a los enemigos. En botones. O sea. Tienes que golpear. Esto como digo. Esto es una referencia a la película de. De la isla. No recuerdo bien como se llama. Ah no. El que. El que encuentre un amigo. Encuentre un tesoro. Así se llama la película. Referencia total. Donde machacan en una choza. Pero ¿no? A los. Maleantes. Y los hacen volar. Bueno. Entonces. Aquí hay bastantes enemigos. Como se pueden dar cuenta. ¿No? La gente sale corriendo. Seguimos en el nivel. En el nivel. En donde hace referencia. A. Si no nos enfadamos. Agarramos. Agarro. Como sea. Lo agarramos. Si. Lo golpea. Lo empuja. Mete golpe. Ya. Perfecto. Es increíble. ¿Verdad? Es increíble. Como. Si ya me veo acorralado. Yo si. Bueno. Hago esto. ¿No? Simplemente. Me embestí. Me los bajo a todos. Y hacen un daño. Y hacen buen daño también. Sobre todo cuando. Me acorralan. ¿No? Imagínense. A mi ya me están. Me están matando. Mientras que al flaco. Bueno. A tres de gil. No le han bajado casi nada. A mi si ya. Me han hecho daño. Un poquito. Me han bajado. Ay. A ver. Aquí. Bueno. Los peluches. ¿No? Los peluches que. También hace referencia. Cuando van al. Al parque. No. Al parque de diversiones. Ay. Es bien gracioso. Cuando lo golpea. Y se chocan. Y un cabeza soledad. Por. Ahí matamos a. Bueno. Nos derrotamos al. Al clon del. De este acá. Este calvo. Y ya. A ver. Entonces. No prenden. Vienen. Vienen. Y no aprenden. Yo me los bajo. Y todo. Y. Siempre. Caen. Siempre. Siempre. Caen. Hay que tener paciencia. Para. Estarlos derrotando. Tenemos que buscar. Bueno. Tango. Ahí está. A mí no me están haciendo daño. Entonces. Es terrible. ¿No? Es una desventaja tremenda. Y ya está. Un super golpe. Ahí si se dan cuenta. También tomó. ¿No? No sabes. En esta parte. Hay un gatito. Ahí que está atrapado. Pueden darse cuenta. Arriba. Dice. Miau. Entonces. Es. Bastante. Triste. Por pobre gatito. Hay que salvarlo. Sí, sí. No. La gata no. Mi hija. Salven a mi hija. Bueno. La niña está ahí. Gritando. En el carrusel. Dando vueltas y vueltas. Aquí no hay que hacer nada. Simplemente. Esperar. Hay veces veo que la escena es innecesaria. No sé a qué le hace referencia esto. Es un puzzle importantemente difícil. Que lo solucione. Bueno. En este caso la inteligencia artificial lo solucionó. Yo no. Yo no hago nada. Entonces. Acá la niña viene y baja corriendo. Se le va para un ratito. Lo piensa y luego viene. Ah. Dice no. Bueno. Entonces. Se va con la señora. Gracias por salvar a mi bebé. Gracias señores. Super héroes. Ja. Super héroes. Bueno. Continuamos linealmente. Esto es todo lineal. No hay. No es un mundo abierto. Me encanta. Me hubiera gustado que sea más ambicioso. Como hubiera sido. ¿No? Imagínense viajar por acá. Utilizar carro. Un GTA con Valdez Pense y Tunes Gil. Pero con esos tiempos antiguos. Los tiempos. Los años 80. Sí. Los años 80. Dependiendo del nivel. ¿No? Un viaje en el tiempo. O el nivel de vaquero. O el nivel del salvaje oeste. Bueno. Tomamos. 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 No. Bueno. Vamos a continuar. Sí. No. Ya. Bueno. Vamos a continuar. Ah. En esta parte. Tenemos acá. Dice. Señor Puños. O sí. Nakos. Señor Puños. Ahí está. Entonces. Esto es referencia a. Si se dan cuenta. En la película. También van a un gimnasio. Y creo que utiliza esto. Entonces. Aquí había olvidado un poquito que hay que darle con fuerza. Ahí no. Ahí. Ahí. Ajá. Entonces es un pequeño. Mediocre minijuego. No puedo decirle otra cosa. A ver. Dice. Boletos para la casa del terror. Es un nivel bastante largo. Bastante grande. Eso sí. Un nivel bastante. Bastante grande. Con mucha. Mucha conversación. Vamos a meternos a la casa del terror. Ahora. Bueno. En este caso. También. Otra vez. Un minijuego. Un minijuego de botones. Pam. Pam. Vamos a meter golpes. Ahí como se dan cuenta. En el carro. Están los cuerpos. ¿Ven? Los de la misma gente. Los clones. Igualitos. Todos con traje verde. Azul. Y rojo. Bueno. Ahí está escapando. Está escapando. El tipo. El jefe. Al que tenemos que capturar. Y dice que tenemos que. Él manda. Él manda. Y por supuesto. Si viene una pelea con un jefe. Con un boss. Este sí hay que tener cuidado. Sí. Hay que tener muchísimo cuidado. Porque es jodísimo. Puede matar de. De diferentes maneras. Te puede matar. De manera inmediata. En el modo difícil. Claro. ¿No? En el modo normal. No es tan letal. Pero en el difícil. Sí. Bastante letal. Bueno. Vamos a ir a avanzar. Vamos a avanzar por acá. Ahí como ustedes. Ahí bueno. Como ustedes. Pueden dar cuenta. Estamos tratando de. Estamos tratando pues. De darles golpes. Ya. Todavía vamos a pasar por una. Una sala. Una sala un poquito más. A ver. ¿Cómo le llamaría? Una sala. De videojuegos. No. No es videojuegos. No. Sí es videojuegos. Bueno. De juegos. No de juegos. Sino de juegos. Ahí está el tipo al que le hemos metido golpe. Hace referencia. Al tipo que aparece en el gimnasio. Y si no nos enfadamos. Seguimos en el nivel de. Y si no nos enfadamos. Claro. ¿No? Por decirlo así. Como digo. Este. El juego agarra todas las. Todas las películas. Y las combina. Y lo hace como una especie de. Como en uno. ¿No? Todo en uno. Entonces. Vamos a enfrentar. Ahora sí. A nuevos enemigos. Sí. Los. Los carritos chocones. Claro. En este caso. Pues el. No hay carros chocones. Para. Para los personajes. Simplemente. Tienes que hacer como. Inves. Inves. O golpearlos. Hasta que se caigan. Hasta que salgan de ese carrón. Bueno. El gorde es tan fuerte. Que pues. Miren. Tanto daño me ha hecho. Realmente me han chocado. Y me han hecho un daño. Bro. Maldito. Maldito. Maldito daño. Ahora sí. Vamos a ir con la pelea. Contra el jefe. Ahí sigue todavía. Un poquito. No sé. Ahí le damos el. Tradicional golpe. En la cabeza. Para que no se esté quejando. Ya por una niña. Miren. Oh. Ahí está el tipo. Ahí está el tipo. Miren. Este es el sujeto. Llamémosle así. Bastante. Bastante gracioso. El jefe. Este también referencia. Si se dan cuenta. Sí se le tiene que derrotar. Tenemos que utilizar. Este cohete. Y lanzárselo. Lanzárselo. Qué gracioso. Bueno. El cohete. Lo puede agarrar cualquiera. Pero el problema es que. El cohete. Se va disparado. Hasta uno de las. De los techos. De los jueguitos esos. Y bueno. Ahí ya le dio un golpe. No hay ningún problema. Como se dan cuenta. Cuando cae el tipo. Porque no le puede hacer daño. Sus patas. Te derrotan. Te matan. Pero bueno. Ya acabé. Ya acabé. Simplemente por tumbarles un enano. Y golpearlo. Con la embestida de Bad Spencer. Como digo. Es OP. Así que. Le haces un daño mortal. Un jefe. Miren. En cuestión de segundos. Y bien amigos. Ha sido. Un gran placer. Haber comentado. Este video. Espero que les haya gustado. Y pues continuamos. Más adelante. Con otro. La tercera parte. Hasta luego.